Atención porque los polos continuamos en Poppy Playtime capítulo 3, parte 2, obviamente. Y nos habíamos quedado aquí después de que el Hubi-Bugi en 3D nos había salido de la televisión, ¿sí? Por otro lado, pues creo que querían que diera miedo, pero no. Y dicho esto, vamos a apagar la luz porque nos deslumbra esto, así que vamos a continuar el juego. ¿Os habéis dado cuenta de que esto está lleno de fotos de niños y algunas están arañadas? Sí, sí. Y a que no os habéis dado cuenta que este marco está Mommy Long Legs ahí, sujetando ahí y ahí. ¿Has visto? Mommy Long Legs ahí y ahí. A que no os habéis dado cuenta. Es que hay que fijarse. Son detalles que, oye, están muy trabajados en el juego, ¿no? También vemos un cojín de catnap y otro de un muñeco que parece un unicornio, pero no sabemos quién es, ¿no? Sí. Pero seguro que tú o tú sabéis quién es y lo ponen en comentarios. No sabemos quién es. Esto parece un montacar... ¿Esto qué es? ¿Montacargas? Un montacargas o algo así parece. ¿Puedes ir? No, no, no. No podía. Por ahí no podemos salir. Y por aquí... Y por aquí sí. Está muy oscuro esto, ¿eh? ¿Se escucha algo? ¡Chan! Bueno, se ha escuchado, Chan. ¿Se ha escuchado, Chan? Sí, es verdad. Se escuchaba como un agrañazo, ¿verdad? No me extraña porque mira cómo está todo, ¿sabes? Llegamos a un sitio oscuro, oscuro, ¿eh? Pero esta sala es chula, ¿eh? Está Mommy Long Legs aquí. A ver qué dice. Deja un like ahora mismo. En tres segundos. ¿En serio? Tres, dos, uno. Los juegos no te lo agradecen. Pues mira, no sabía que iba a decir eso, pero... Está bien, está bien, está bien. Debe ser un, no sé, un plugin que han puesto en el juego. Bueno, aquí tenemos cables. Un montón de cables que vienen... Supongo que tendremos que ponerlos en marcha para que... ¿Qué es esto? ¡Baja! Hay un ojero ahí. Hay una máscara, la he visto. ¿Dónde? La máscara en el hueco. ¡Oh! ¡Ostras! Es verdad. Además, no es una máscara, es la máscara. Toma, deja la máscara. Toma ya, boom. Presiona F para equipar la máscara de gas. Y ahí, 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 ahí. Sí, ahí hay cosas que hacer, pero ahí es donde van los cables. No, no, entra a la mano, ¿eh? Vale, por ahí no podemos hacer nada. ¿Y estas puertas? ¿Esta tal vez? Hay un medio sol. No, está todo... Es verdad, y ahí hay otro medio sol. ¿Y el sol entero en la otra? ¿En dónde? En esa. Sí, 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 sí. Ah, bueno, pues eso está claro. Hay que hacer algo aquí y algo allá para poder... Abrir esa. Abrir esa, ¿no? ¿Pero puedes bajar por ahí? Pero no, no es que pueda o no pueda, es que... ¿Qué pone? Volver fue un error. Es el único sitio donde podemos ir, es aquí abajo, creo. Para eso lo han puesto, ¿no? Y aquí hay una... A ver, esto está... No, por aquí no podemos ir. ¡Ah, chaval! ¡El Fórmula 1! Esto salía en el tráiler, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, ahí hay un... Es, es... ¡Eh! ¡La máscara, la máscara! ¡La máscara, apúntela! ¡Ostras, qué susto, tío! ¿Que no la llevabas puesta? No, 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 es que... Claro, es que sale el... 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 Lo tóxico. Ya lo veo, ya, ya lo veo. Iba a decir, ¿quién creéis que es? Fernando Alonso, Checo Pérez, Verstappen... ¡Oh! Hamilton. Fernando Alonso. No, 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 no. No, Leclerc. Leclerc. Dice Evan que es Leclerc. Leclerc. Pues, ¿sabes dónde se va a ir Leclerc, no? Ajá. A ver. A la playa. Ah, mira, le damos cuerda. Esto es que salía en el tráiler, como salía disparado, ¿no? Pobre Leclerc. Pues de momento hemos roto esto. Me caía bien. Hemos roto esto. Aquí arriba hay un agujero. Por delante no... ¡Ay, hay una mano, una mano ahí! Ah, amiga mía. Esta es... Ah, es la mano de saltar. Vale. Ah, que está escondida. Vale, aquí no nos hace falta máscara ya, ¿no? A ver. Sale un poco de humillo, pero no hace falta. Esa es la zona de la lavandería. A ver si hay algo ahí para coger. Pero bueno, no podrás pasar, ¿eh? Me queda atascada aquí. Aquí hay un agujero. Lo habrá hecho. A ver un momento, porque ahí hay una puerta. Espérate a ver si está abierta, ¿vale? Madre mía, qué susto. Me voy a llorar. Sí, esta es la del pasillo, ¿no? Sí, ahí la sala. ¡Eh! Estamos aquí. Esta es la de la sala. ¿Otra vez? Sí. Bueno, pero... Claro, es que tenemos que solucionar lo de las puertas esas de medio sol. Sí, pero bueno, por lo menos esta puerta no la podemos abrir y ahora se ha abierto. ¿Puede que haya algo? ¿Eso es un espejo? No. Desde ahí, desde esta sala ven la habitación. Sí, es como... Es como una sala de estas que hay un espejo... Sí, 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 sí. Que por el otro lado es una ventana y pueden ver... Exacto, exacto. Es un espejo con truco. Hay una mano ahí, ¿verdad? Sí, pero no... Oigo. Ah, pues era eso. ¡Ostras! Vale, está claro que tenemos que pasar por aquí porque no hay otra cosa que hacer, ¿no? Ostras, esto está un poco... Por ahí no se puede pasar, ¿no? O sí. Creo que sí, ¿no? ¡Eh, mira! ¡Ahí hay una mano! A la izquierda. Ya veo, ya veo. Vale, a ver. ¡Vamos! A ver. ¿Qué es esto? ¿Es una puerta secreta? Sí, 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 sí. ¿Y ahora qué? No se ve nada, de verdad. Que oscuro está. Está muy destrozado esto, ¿no? Sí. Esto por aquí no... Pero aquí hay una puerta. Vale. Vale. Aquí habrá otra peliculita para ver, ¿no? Supongo. Búscala, que tiene que estar por ahí. Busquemos la peliculita. A ver, un momento, un momento. ¿Por qué eso no se abre? ¿Y esto? ¡Agáchate! ¡Agáchate! Es que no, no, no sé. No me puedo agachar tanto. ¡Ah, está aquí! ¡Ah, está aquí! Cógela, cógela. No hace falta que entres. No hace falta que entres. Vale, vale, pues ya está. Vamos a ponerla. Vale, a ver. El sujeto está estable. A pesar de ser irregular, lo extrajimos de hogar dulce hogar. ¿Qué haces a mi amigo? ¿Eh? ¿Qué haces despierto? ¿Cómo entraste aquí? Sí. Kevin está muy enfermo. Queremos que se mejore. Fue un placer conocerte, Joseph. Y te prometo, tu amigo estará bien. Me parece que no. Vale, o sea que obviamente están haciendo aquí algún experimento, ¿no? Sí, bueno, ellos dicen que están... Curando a los niños y tal. Bueno, bueno, bueno. No, yo creo que son malvados, ¿eh? Esa voz parecía la de la niña que nos ha ayudado. ¿La de Oli? Sí, Oli. No, porque se llamaba Joseph. No, Kevin. No, no, Kevin era el niño enfermo. ¡Enferma! Esto está muy desastrado, ¿eh? Ah, esta es la cama. ¿Por qué sí? Esa es la habitación de... Salgamos de aquí. Oigo, oigo pasos. Son tuyos. No. No. No eran míos. No, no. Pero digo, voy a salir y... Vale, hemos cerrado ahí, muy bien. Vale, estamos en el otro lado, ¿no? Porque aquí vienen los cables, ¿no? Sí. Algo tenemos que hacer aquí. Vamos. Tío, ¿en serio no puedo salir? Ah, no, no, no. Espérate, no. Esto es la parte... Vale, es el otro lado. Vale, por aquí tenemos que pasar, ¿no? Por aquí no hemos pasado, ¿verdad? No. Es que se pareció todo tanto. Se abren puertas. ¿Cuántas puertas, por favor? Parecedores. ¡Eh! Algo ruidos. No me mola esto. Sí, ya. Vamos para allá. ¿Qué? 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 No hay nada. Ah, mira, mira, mira. Aquí está lo de... ¿Ves? Medio sol, medio sol, chavales. Vale, dale. Vale, vamos a ver. Hay un botón. Vale, ahí. No me digas que faltan uno aquí, tío. Tranquilos, que no he contado. El pánico. La otra batería tiene que estar por aquí, por algún sitio. Eh, se había tomado puertas, tío. Sí, sí. Es un poco... Es como que crujen, ¿eh? Oye, en serio, tío. Pero esto es muy grande, ¿no? Pero bueno, siempre dicen que las casas así viejas como que... Ahí va. Pero si está aquí Kissimisi. Estás de verdad, ¿no? Sí. ¿Está viendo el móvil o un iPad o qué está haciendo? Kissimisi está como pensando, viendo la foto de una niña. Tal vez fuera ella. Friends Forever pone ahí. Sí, era su amiga. Por eso le hacía dibujos y se los puso ahí en la cama. Debe ser eso. ¿Ahí podrás tirar esas cajas con las manos? No, no puedo. No puedes. No puedo. Necesitamos otra batería. Sí. Aquí hay. Eh, mira, mira, mira. Ahí te tienes que coger. Vamos para arriba, venga. Vale. Tiene que haber más cosas. Tiene que ser por aquí, tiene que haber por aquí. Mira por ahí. Por aquí tiene que haber algo. Aquí hay una puerta de momento, otra por aquí. Madre mía, chaval. Esto está muy oscuro. Nos quieren dar un susto aquí, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí la tienes. ¿Este quién es? Es un oso. Es un oso de perche. Me la llevo. Anda, mira. ¿Qué? ¿Qué? ¿Algo has pisado? Bueno. Vale. O ha sido otra persona, no sé. Es que ya... No sé. No sé quién ha sido. ¿Por qué has vuelto? Pone aquí. Nada, por aquí, nada, por allá. El oso de este... Vamos a volver a poner la batería. Voy a bajar por aquí. Que creo que llegaría al mismo sitio, ¿sabes? Vale. Esto es otra puerta. Sí, porque están las tablas ahí. ¡Salto! ¡Oh! Aquí es donde estaba Kishimisi. Vale. Aquí es donde estaba Kishimisi. ¿Dónde? Correcto. Ostras. Muy bien, Evan. Entonces estamos... Hasta el final, creo que es. Aquí. Vale. Bien, vale. Un gallo asonado. 50%. Vale. Se ha abierto esto. Vale. Tenemos la mitad hecho. Ah, bueno. Vamos para arriba, venga. Pero me pregunta... ¿Qué hace Kishimisi? ¡Eh! ¿Otro coche? ¿Qué coche? Pues era para lanzarlo también. Otro Formula One. Vamos, este sí que es Fernando. Prepárate, Hamilton. No, no, no. Hamilton. Hamilton, prepárate que vas a circular, ¿eh? Zúmbale. ¡Uah! ¡Vamos! ¿Cómo le zumba, eh? ¿Cómo le zumba? Cuidado, cuidado aquí, eh. No, no, no te caigas. No pasa nada, no pasa nada. Tranquilos. ¿Y eso es donde hemos estado antes? Sí. Vale, vamos para allá. ¿Por qué los coches tienen que ir tan rápido y tienen que hacerlo? Ah, vale. O sea, hemos salido otra vez. ¿Qué ha sido eso? ¡El cerdo, el cerdo! Sí, sí, ya veo el cerdo ya. ¡Cerdico! Cerdo agridulce, a ver. Hola, soy Piqui Piqui. A comer carne asada deliciosa. No soy yo, eh. Bueno, sí, tienes razón. Bueno. Voy a la parrilla riquísimo. Muy bien. Mira, come como un cerdo, eh. Sí, está bien. ¿Elefante chamuscado? Lo de elefante chamuscado ya no me hace gracia porque había un elefante por ahí que nos hemos encontrado antes, eh. Piqui, el cerdo, tiene mucha hambre. Eso puede ser un problema, eh. Ahí hay algo verde. Ahí hay algo verde, sí. Tenemos que enganchar algo por ahí. Allí veo una cosa verde. ¿Lo veis? Sí. Pero no sé qué es. Está claro que hay que venir aquí a hacer algo. Así que pongámonos en marcha. A ver. Anda, me la he cargado. ¿Os acordáis de esto? Sí. 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 Pero ¿dónde la pone? Ah, una cinta. Toma viaje. Ah, vale, vale, vale. La pones a cargar de nuevo. Vale, la cargamos. Tendremos que andar a algún sitio, supongo. La cuestión es dónde. Sí. Pues mira, no sé. O sea, que tenemos que ver. En algún sitio tendremos que... ¡Eh, por arriba! ¿Dónde? Ah, amigo mío. Vale, 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 vale. Como veía. Vale, tenemos eso allí. Vale. Muy bien visto, Evan. Ahí hay otro. Ahí hay otro chisme, chaval. Y habrá... Bueno, da igual. Podemos usar esto. Oye, he fallado. No, le he dado verdad. Sí, se ha abierto. ¿Se ha abierto qué? ¿Qué se ha abierto? Se ha abierto eso de allá. ¿Qué? Ese. ¿Eso? Ostras, pero se ha vuelto a cerrar, tío. Tienes que hacerlo rápido, si no, no puedes. Aquí hay otro hueco. Ah, mira, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí. Vale. Nos aguanta bastante esto. Vale, ahora no vayas. Vete a la puerta. Claro, claro. Nos aguanta bastante. Así que hacemos así y... Pum. ¿Ves? Ahora nos da... ¡Eh! Tío, no vale. Vale. Hemos pasado, hemos pasado. Ahora hay que darle a la de siempre, a la que hay ahí arriba. Pero si no tenemos el... ¿Y ahora dónde cargamos? Desde aquí, desde aquí podrás. A ver. Ah, vale. Claro, claro, desde aquí, ¿no? Vale, se abre esta, vale. ¿Algún sitio llegaremos? ¿Por aquí, no? Digo yo. Pues vos. Eh, es el oso. Ese tiene la batería puesta. Ya, pero dijo, dijo Oli que... Que nos iba a ayudar. Que solo quedaba uno. No sé. ¿Qué vas a hacer? Pasas del agua. No me apetece mucho acercarme al oso ese. Acércate. Vale, vamos, nos acercamos. Nos acercamos al perro. Lo suyo es acercarse y averiguarlo. Esto está destrozado. Se ha girado. Mira, por aquí. ¿Cómo que se ha girado? No, no, hemos venido por otra parte. Pues de acaso. Le hemos quitado la batería para que no nos haga nada. ¿Y ahora qué hago con la batería? Pues en algún sitio seguro que la tienes que poner, ya te digo yo. ¿Tendré que bajar otra vez? Espera, espera, espera. ¿Esto qué? Hay que irse por ahí. ¿Puedes abrir? No. Vale, pues vete. Sigue, sigue. Sí puedo, sí puedo. Ah, vale. Vale, sí puedo. ¿Qué es eso? Otro chisme de estos aquí. Ahora bajamos. ¿Y ahora qué? Pero tío, ¿qué hago con la batería esta, tío? Me voy a llevar la mano cargada por si acaso. Porque si esto está aquí es por algo, ¿eh? Vámonos para allá. ¿Ahora para dónde es? Para abajo. ¿Por aquí abajo? Sí, claro. Para algo estará. Ya creo que la hemos metido la pata. No, no. Ahí se puede. ¿Y ahora qué? ¿Qué se ha abierto? Para el otro lado. ¿Esto por aquí? ¿Esto? ¿Esto? No, esto no es. ¡Ah! Nos hemos encerrado otra vez. No. ¿Qué es esto? Era por ahí para allá, ¿no? Dale ya. Vale, un momentico. Se te va a gastar. ¿Pero qué es lo que se abre? Esa y la otra. Ya, pero ¿para qué quieres? Detrás, detrás, detrás de ti se está abriendo esa. ¿Cuál? Pero eso era para cargar la mano. Otra vez. ¿Para cargar la mano? Ya, pero... ¿Tú cargas para cargar eso para que luego lo cargues de nuevo para aquí hacer otra cosa? Espérate, espérate. Pero sí. Tío, pero si estamos donde antes. ¡Ah, no! Necesitas poner más batería. ¡Ah, no! Que estamos en otro sitio ahora. Nos falta una batería para este lado. Bueno, vamos a entrar aquí, pero aquí no hay nada. Pero solo hay una canción como súper agradable ahora, ¿eh? Sí, para que luego nos peguen un susto de... ¡Chan! Y nos hagamos caquita. Vamos a ir por aquí. A ver si es por aquí. ¡Ostras! Manuela, que parece que no se no... ¿Qué tenemos aquí? ¡Oh, mira, mira, mira! Aquí dentro está el Fórmula 1. ¿Sabes qué significa eso, no? Todos tienen el mismo nivel. Que ese Fórmula 1 va en esta dirección. Y... Va a chocar con las cajas. Vale, pues ya está claro. Tenemos que cargarnos el Fórmula 1. Anda, anda. ¡Ah, mira, mira lo que hay ahí arriba! Es que yo... Vale, aquí hay dos chismes. El problema está en que cómo vamos a cargar los dos. De uno a otro. Creo recordar que se podía... No, no. Podemos... No, no. Es que creo que se podía pasar de uno a... Si me enredo aquí tres años... A ver. A ver, espera. Ahora el otro. Ahora el otro. No. Pillo esto. Si lo pongo aquí... ¿Dónde está? Aquí. ¿Cuánto aguanta eso ahí? Vale. Ahora me lo... No llega, tío. No, eso es cuando se cierra. Pero no hay que hacerlo ahí. Tengo un plan. Venimos aquí. Pilla esto. Dale a esto. Abrimos la puerta. Pillamos aquello. Venimos aquí. Porque esa puerta se cierra. Le zumbamos ahí. Volvemos aquí. Volvemos aquí. Pillamos y... Volvemos. 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 Vamos. Tiene que aguantar. Tiene que aguantar. Y... Dale. Ostras. ¡Qué rebuscado, chaval! Un abrazo al día. Aleja a los monstruos. Bueno, sí. A ver. Dos abrazos al día. Hacen una linda vida. Bueno, Bugi... Bugi, ya sabías que le gustaba abrazar. Demasiado. A mí me gusta mucho. Abrazos para siempre. Abrazos sin parar. Te abrazaré hasta que explotes. No. Eso ya no... Eso ya no es tan gracioso. Bugi, Bugi. Bueno. Vale, tenemos aquí otro fórmula. Uno de estos súper guapo. Que se va a cargar las cajas aquellas que hemos visto, ¿no? Eso estaba claro que tenía que pasar. El problema es que nos falta una batería. ¿Sabes? ¿Estará por aquí? Pues como no estoy aquí, no sé qué vamos a hacer. Bugela. Vamos a ver. Rebusca, rebusca. Rebusca, rebusca. Aquí no está. Mira por el pasillo que hay. Derecha y izquierda. Correcto, correcto. Aquí si no nos pegan un susto que nos hagamos caquita. Nada por aquí. Ay, madre mía. ¿Qué es esto? ¿Qué gorrinada es esta, por favor? Monté máscara. Vale, ya está. Máscara puesta. Hay ahí una... No se puede. Sí se puede, sí. Sí se puede, sí. Pues habrá que ir por ahí. Yo iba a seguir andando por el pasillo, pero visto esto... Pues digo yo que se la voy a ir. Pero no pida, te la puedes quitar. No, por aquí no. No me la puedo quitar, no. Que aquí hay más cosa de esta. A ver. Aquí ya no hay, no. Vale. Ahí está, ahí está. Está aquí la batería, tío. Ahí está. Vale, la batería está aquí. Cógela ahí. Ahora el rollo es que igual nos podemos salir por aquí, ¿no? Pues tenemos que desandar el camino, supongo, ¿no? Ponte la máscara. Correcto. Me pongo la máscara y vámonos para allá, Manuel. Venga. Vale, vamos allá. Aquí ya no llega esto, ¿no? El gas este, ¿no? Madre del amor hermoso, chaval. Sí, ahora qué. Lo que ha costado, tío. Ahora ya se ha abierto todo, ¿no? A ver. Pero tenemos que ir a la sala principal. Claro, está. Tengo la mano electrocutada. No te caigas. Tengo la mano electrocutada. Ostras, qué linterna, ¿no? ¿Has visto? Sí, sirve de linterna. Sirve de linterna, chaval. Bueno, tenemos esto abierto, ¿eh? Madre del amor hermoso. Lo que nos ha costado llegar aquí, chaval. La mano azul. Ay, qué fallo. No me des sustos, que te veo, Manuel. Oh, otro jugodecito. Es que me mola. Sí. Venga, vamos. Vale, 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 vale. Bueno, pues... ¿Esto qué es? Opa. Oh, qué guapo, chaval. Mira. Apunta al otro reto al polo de energía y tira... Y tira de la palanca. Ahí hay una cosa de esas, ¿no? A ver, un momento. Le tiene que dar a eso. Así. Vale, eso tiene que ir ahí. Sí o sí. Y ahora con eso le disparamos. Y espérate, porque ahora le disparamos con eso. Pero, pero... A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. O a lo mejor lo tenemos que dar eso con la mano y luego con... Apunta y ya está, apunta y ya está. A ver. Vaya, qué fácil ha sido, ¿no? Aquí hay otro. Sí, sí, sí. Pero es que hay otra máquina ahí. Otro de eso, ¿sabes? A lo mejor hay que darle ahí. Desde fuera. Vale. Desde ahí atrás. Con esta. Vale, aquí tenemos otra y... Tenemos dos polos. Habrá que pasarlo por los dos polos estos, ¿no? Ah, vale, espérate. Hay que zumbarle ahí y esto sube arriba. Ya está claro, Manuel. Ya está claro. Primero lo tenemos que dar a ese. Sí, pero esto tiene que apuntar allá. Porque aquel estaba más arriba. Ahí, ¿sabes? Pero ¿y la persiana no te molesta? Es verdad. La persiana no nos molesta, tío. No podemos darle. Quita eso, quita eso. Que quite aquello. No, agacha. Estás agachado, sí, ¿no? No, si lo quitas se bajará la persiana o...? Por eso. Claro. Pero entonces ahora le podemos dar a otro. Ah, vale, vale, vale. Claro, Maribel, tía. Va al sitio ahí. Sí, sí, sí. Vale. Entonces este simplemente hay que hacer así. Y ya está, ¿no? Ahí apuntamos. ¡Preparados para la magia! Sí. Toma ya, chaval. Toma, amor. ¿Le hemos dado? Sí, y ahora se abrirá algo. Se ha abierto la de arriba, esta, ¿no? Sí. No, ahora con eso te agarras. Agárrate la mano ahí. Agárrate la mano ahí. Ahora con... La pasarela, la pasarela abajo. Ahí, ahí. Eso. Ah. Con las dos. No, no va más. Salta. Tienes que saltar. Ah, vale, ya está. Ya sé, ya sé lo que hay que hacer, tíos. ¿Qué cosa? Ya sé lo que hay que hacer. Ah, mira. Creo que tenemos que activar esto, con esto, así, para que esto no suba, ¿sabes? Pues con una mano aguántalo y con otra mano. Claro, es eso lo que hay que hacer, tío. Ya ves. Ahora sé que se ha abierto la otra. Se ha abierto algo, pero ¿el qué se ha abierto? La presiona. ¿Cuál? Esa, la de abajo. Vale, pues hay que ser. Bueno, pues, oye, no está mal. Hemos llegado a... ¡Pam! A saber lo que había que hacer aquí, ¿eh? Muy bien. Vale, aquí tenemos otro grab pack usado. Todos estos. Y por aquí. Qué sustito. Ay, qué sustito más. Allí hay algo, ¿no? Allí hay algo, tíos. Un hueco donde tendremos que pasar. Un botón en el rojo hay ahí a la derecha. Sí, lo veo, lo veo. Un montacargas que va a bajar. ¿Qué te apuestas? Hombre, está claro. Por el otro lado hay algo, pero... ¿Por aquí? No, por eso está roto. No, no, no. Pasa, pasa. No, para arriba. Eh, ¿qué ha pasado? Que se me va a subir. Ah, sube solo. Eh, ¿esto es donde estábamos antes? Sí. O sea, tanta vuelta para volver al principio. Exacto. Entonces, ¿para qué nos entraen aquí? Ah, esta era la puerta que estaba cerrada. Ah, y hemos salido por aquí antes, ¿no? Sí. Ahora está cerrada. Nos están tomando el pelo aquí, ¿eh? Eh, tío, nos están troleando, ¿eh? ¿No? Pero aquí ya hemos pasado, ¿verdad? Bueno. Oh. Ahora qué. Ahora qué. Hemos vuelto al sitio. ¡Eh! Hemos vuelto al sitio chulo. ¡Uh! Ya hemos salido de este... Ostras, la verdad es que esta parte de la casa ha sido un poco... Estar a la casa hogar, creo que decía. Un poco densita ha sido, ¿eh? Hogar dulce. ¡Ey! ¿Qué? No, no. Basta. No hizo nada malo. Es Poppy. Vinimos aquí a ayudar. Ah, vale. Qué susto me ha dado Kissimisi, tío. El lugar la pone tensa. Sí, normal. Me alegro de que Oli pudiera ayudarte. Vale. Te hallamos gracias a su ayuda. Ya, ¿de dónde vais? ¿Qué? De este tendrás... ¡Pero no me dejéis! Ah, vale. Parece que el tren nos pasó factura. Sí, un poco. No me iréis a dejar. Te mereces una explicación. Vale. ¿Cómo que vamos? Vamos, sigelas, 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 sigelas. Hombre, mientras esté con estas... Nosotras estaremos bien. La flor, la florecita. Vale, zúmbale. Dale. Dale, alegría. Oye, la leche. Dice que nos va a dar una explicación. Sí, ya, ya. Sí, cuando lleguemos con Oli o yo qué sé. ¿Pero dónde? Eh, pero sube. Sube que te vas a quedar fuera. Tranquila, tranquila, hombre, tranquila. Escucha. No soy tu enemiga. Pero no te puedes ir. ¿Pero cómo que no me puedo ir? Lo que pasa es que es más grande que nosotros. Y te necesito. Claro. Para poder vengarnos de esos monstruos que te torturaron. Vale. Que nos torturaron. No actúan solos. Son discípulos del original. El original. El prototipo. ¿Prototipo? ¿Será acá no...? Pero... Vale. Esta está mirando así para allá. ¿Haces el honor? ¿Qué honor? ¿Qué honor? Haces los honores. Los honores, sí. ¿Qué haces? Ah, no. Se ha sentado paquetoadas los honores. ¿Qué honores? ¿Qué es darle a esto? Ah, dale a esto, vale. Digo, no sé qué quiere. Vale. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué pasó? Creo que estamos encendiendo todo el parque, ¿no? Ya, ya, pero... Se están encendiendo... Bueno, ahora mola más. Hay como luces. Sí, 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 sí. Vale, pero ¿qué tengo que hacer ahora? Acércate a ella. El prototipo ya sabe que vamos a llevar. Ah. Si intentas escapar, te matará antes de que llegues a la puerta principal. Vale, el prototipo. Por su culpa, estuve atrapada en esa maldita caja durante tanto tiempo. Pobrecilla Bobby, eh. No tienes idea de las cosas que ha hecho. Es malo. Déjame ayudarte a matarlo. Oh, vale. Déjame ayudarte a salvar a todos. Ah, qué bien. Todos te vimos. Lo capaz que eres. Mataste a Kagi. Mataste a Mami. ¿Los maté? Me liberaste. Bueno, a ver, los maté. Tú eres perfecto. Realmente no los maté. Murieron ellos solos. Karnal se acerca. O sea, que el prototipo no es Karnal. Bueno, lo que está claro es que hemos llegado lejos. Hemos visto por lo menos a Poppy y a Kissimissi. Oye, muy bonicas las dos. Nos han echado una mano. Aunque Kissimissi yo creo que si no le dicen a Poppy nos habría calentado el morro. Pero nos ha dejado bien. La cuestión es que nos ha dicho que ya nos han dicho lo que creíamos. Que había un bicho aquí que nos quiere matar. Eso ya estaba claro, ¿no? Seguiremos con la aventura de Poppy Playtime 3. Pero será en el próximo vídeo porque este se acaba ya. Adiós. Ya está aquí el nuevo misterio de los polo. El hotel de los vampiros. Shhh. Es un secreto.